muy buenas a todos carpis bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo retro en este caso toca hablar sobre beatlejuice un personaje que salió ganador en la encuesta de qué próximo retro queríais así que aquí lo tenéis vamos a hablar de todo lo referente a este personaje a todos los videojuegos que tiene películas series y demás así que nada vamos a hacer un repaso a este personaje que creo que es bastante bueno y que me gustaría volver a ver o bien en una serie o en una película y la verdad es que le tengo cariño a este ser así que sin más vamos con carpi retro beatlejuice comenzamos el personaje de beatlejuice inició su andadura en 1988 con la película del género de comedia de terror y fantasía que fue dirigida por tim barton producida por de geffen company y distribuida por warner bros pictures la trama gira en torno a una joven pareja recientemente fallecida que se convierten en fantasmas que acechan su antigua casa y un poltergeist odioso y tortuoso llamado beatlejuice pronunciado y ocasionalmente deletreado beatlejuice en la película interpretado por michael keaton este ser del inframundo intenta ahuyentar a los nuevos habitantes permanentemente aquí en españa se le llamó beatlejuice tal cual no sé por qué se le tradujo el nombre porque realmente es jugo o zumo de escarabajo pero en españa se le llamó beatlejuice tal cual así que estoy acostumbrado a nombrarle así y así le voy a llamar en este vídeo el guión original de mcdowell es mucho menos cómico y mucho más oscuro el accidente automovilístico de los maitlands se representa gráficamente con el brazo de bárbara aplastado y la pareja gritando pidiendo ayuda mientras se ahogan lentamente en el río una referencia a esto permaneció en el guión final ya que bárbara comenta que su brazo se siente frío al regresar a casa como un fantasma en lugar de poseer a los diches y obligarlos a bailar durante la cena los maitlands hacen que una alfombra con dibujos de beat cobre vida y ataquen a los diches enredándolos en sus sillas el personaje de beatlejuice concebido por mcdowell como un demonio alado adopta la forma de un hombre bajo de oriente medio también tiene la intención de matar a los diches en lugar de asustarlos y él solamente quería sexo con lidia en lugar de quererla para casarse con ella en esta versión del guión beatlejuice sólo necesita ser exhumado de su tumba para ser convocado después de lo cual es libre de causar estragos no puede verse convocado o controlado diciendo su nombre tres veces y de ámbula por el mundo libremente pareciendo atormentar a diferentes personajes en diferentes manifestaciones el guión de mcdowell también contó con un segundo hijo de dit en este caso una niña casi de nueve años la única persona capaz de ver a los maillans y el tema de la ira homicida de beatlejuice en el clímax de la película en otra versión del guión la película debía haber concluido con los maillans ditzels y otto llevando a cabo un ritual de exorcismos que destruye completamente a beatlejuice y los maillans se transformaron en versiones en miniatura de sí mismos y se trasladaron al modelo de su hogar de adam que restauraron para aparecerse a su casa antes de que los ditzels se mudaran la reescritura de scar en cambio drásticamente el tono de la película eliminando la naturaleza gráfica de las muertes de los maillans al tiempo que representaba la vida futura como una burocracia muy compleja también alteró la descripción de mcdowell del limbo que mantiene a barbara y adam atrapados dentro de su hogar en el guión original de mcdowell toma la forma de un vacío enorme y lleno de engranajes de reloj gigantes que destruyen la estructura del tiempo y del espacio a medida que se mueven scar en hizo que barbara y adam se encontraran con diferentes limbo cada vez que salían de su casa incluido el mundo del reloj y el mundo del sandworm identificado como titán de la luna de saturno scar en también presentó el leitmotiv de la música que acompaña a las travesuras fantasmales de barbara y adam melodías en lugar de harry belafonte que debió haber incluido con lidia bailando cuando un hombre ama a una mujer el primer borrador de scar en retuvo algunas de las características más siniestras de beatlechus de mcdowell pero atenuó al personaje para convertirlo en un pervertido problemático en lugar de descaradamente asesino la verdadera forma de beatlechus era la del hombre del medio oriente y gran parte de su diálogo fue escrito en inglés vernáculo y afroamericano esta versión concluyó con los ditches regresando a nueva york y dejando a lidia al cuidado de los milans quienes con ayuda de ella transformaron el exterior de su hogar en una casa embrujada estereotipada mientras devolvían el interior a su estado anterior también habría presentado escenas eliminadas como la gente de bienes raíces jane tratando de convencer a los diches de que le permitieran vender la casa por ellos y revelar como beatlechus había muerto siglos antes y terminó trabajando para juno antes de golpearlo sólo como un bioexorcista independiente la banda sonora de beatlechus lanzada por primera vez en 1988 en lp cd y cinta de casette presenta la mayor parte de la partitura escrita y arreglada por daniel man de la película la banda sonora presenta dos grabaciones originales realizadas por harry belafond utilizadas para la película de banana bob tongue y jump in the line shake senora otras dos grabaciones antiguas de belafond que aparecieron en la película están ausentes de la banda sonora man smart woman smarter y sweet hair from venezuela la banda sonora entró en la lista de álbumes billboard 200 la semana que terminó el 25 de junio de 1988 en el puesto número 145 que alcanzó su punto máximo dos semanas más tarde en el 118 y pasó un total de seis semanas en esa lista más cositas beatlechus es una serie animada de televisión que se emitió del 9 de septiembre de 1989 al 26 de octubre de 1991 en abc y en fox del 9 de septiembre del 91 al 6 de diciembre de ese mismo año basada en la película estadounidense del 88 del mismo nombre fue desarrollada y producida por el director de la película tim barton la serie animada se centra en la vida de la chica gótica lidia beats y su amigo no muerto beatlechus mientras exploran de netherworld un reino sobrenatural monstruoso y loco y que está habitado por monstruos fantasmas demonios duendes y zombies daniel man hizo el arreglado del tema de la película y también modificó el tema para la serie de dibujos animados la serie tuvo un total de cuatro temporadas de 94 episodios en total 22 minutos cada episodio los episodios generalmente se centran más en beatlechus su mejor amiga lidia y sus aventuras sobrenaturales juntos en el netherworld y el mundo real una ciudad ficticia de nueva inglaterra llamada paceful pines río de invierno en la película al igual que en la peli lidia podría convocar a beatlechus fuera del netherworld o ir a ella misma llamándolo tres veces el humor de la serie se basó en gran medida en bromas visuales juegos de palabras y alusividad muchos episodios especialmente hacia el final de esta serie fueron parodias de otras películas libros y programas de televisión bastante famosos el episodio novias de funkenstein se basó en una idea presentada por una adolescente que era fanática del programa de televisión a lo largo de toda la serie beatlechus a menudo intentaba estafar a los residentes de netherworld y a veces también al mundo real los padres de lidia ocasionalmente eran víctimas involuntarias de estas travesuras por varios medios desde cuidar niños en el que literalmente se sientan los grotescos bebés de netherworld para tratar de vencerlos en una carrera de coches se lanzaron tres videojuegos durante los años 1990 91 y 92 basados en esta comedia de fantasía el primer videojuego fue en 1990 adventures of beetlejuice skeletons in the closet o esqueletos en el armario es un videojuego lanzado para ms2 este juego fue publicado por high tech expressions y desarrollado por riddle software productions esta versión se basa en la serie de dibujos animados en lugar de en la película como beatlechus el jugador debe luchar contra varios esqueletos y otros monstruos disparando proyectiles loggy y protegiendo a lidia mientras limpia el desorden resultante en 1991 salió el videojuego llamado beatlechus desarrollado por rare para nintendo entertainment system en este juego controlas a beatlechus a través de varios niveles de desplazamiento lateral y vista aérea en un esfuerzo por asustar a la familia y amigos de los dits que se han apoderado de la casa pisoteas a las cucarachas para ganar puntos que usas para comprar varias tácticas de miedo que puedes también usar para derrotar a otros enemigos y a otros jefes este juego si estaba basado en la película y finalmente tenemos el juego de 1992 beatlechus horrific higgins from the name world este videojuego fue creado por rare y publicado por acclaim entertainment para nintendo gameboy está basado en la serie de televisión el juego comienza cuando el jugador toma el control de beatlechus mientras intenta deshacerse de todos los fantasmas que invitó a la casa de lidia dits donde vive con su madre y su padre luego debe rescatar a lidia del malvado astor off usando magia bioexorcista los jugadores deben derrotar a las criaturas no muertas a través del cementerio e incluso dentro del nether world los jugadores también pueden montar en un carrito de la mina y una pogo snake que funciona de una manera similar a el yo si de super mario world hay algunos elementos de violencia animada junto con un tema gótico oscuro que exploran los reinos de los fantasmas en este videojuego el 12 de septiembre del año 2017 se lanzó un divertido paquete temático de beatlechus para el videojuego de juguetes a la vida lego dimensions el paquete incluye una minifigura de beatlechus y el gusano de arena de saturno construible y agrega un área de mundo abierto y un campo de batalla con temática de beatlechus beatlechus también aparece prominentemente en un episodio de team titans go incluido como parte del juego en 2016 se informó que se estaba preparando una adaptación musical de la película en el escenario de broadway dirigida por alex timbers y producida por warner bros después de una lectura protagonizada por christopher fritzeral en marzo del 2017 se informó que el comediante musical australiano eddie perfect escribiría la música y las letras y scott brown y anthony king escribirían el libro del musical y que en mayo tendría lugar otra lectura con chris kukul como director musical y connor gallagher como coreógrafo el 6 de septiembre se anunció que después de su prueba en washington dc el musical se abrirá durante la temporada 2018 y 19 en broadway en el winter warden cierra con una noche oficial de estreno el 25 de abril de este mismo año el musical estrenó su prueba previa en broadway en el teatro nacional de washington dc por un tiempo limitado el 14 de octubre al 18 de noviembre del 2018 una posible secuela siempre ha estado rumoreando se pero nunca se ha llevado a cabo y hasta que llegamos hoy hasta aquí el carpi retro de hoy qué os parece este personaje habéis visto su película habéis visto la serie de televisión no habéis jugado alguno de sus juegos podéis dejarlo todo en comentarios como siempre agradeceros vuestra fidelidad en el canal así que muchas gracias por ver este vídeo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo de like comparte suscríbete y de la campanita para estar atento a los contenidos del canal nos vemos en el próximo vídeo adiós en el próximo vídeo